¡Suscríbete al canal! Y como ya he mencionado anteriormente, hoy estamos en el último viernes del mes de febrero, así que aquí estoy nuevamente cumpliendo con la cita. Y en este mes de febrero, ¿cuál es la temática por excelencia? ¿Cuál creéis que es la temática que hemos decidido para este vídeo en colaboración? Pues efectivamente el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día 14 de febrero. Teniendo esa fecha en mente, lo que hemos decidido es que en este vídeo os vamos a hablar de aquellas parejas o aquellos shipeos que a nosotros particularmente nos encantan. Y yo lo cierto es que no voy a realizar un top, porque no es que os vaya a mencionar parejas que menos me gustan a más me gustan, pero sí que es cierto que la última que os mencionaré es la que más me gusta. Por lo que podríamos decir que os voy a decir cuatro que están al mismo nivel, cuatro parejas que sí, que es verdad que me encantan, pero es que la última sí que es cierto que sobresale, no llega a ser una pirámide, ¿vale? Por lo que no es un top propiamente dicho, pero sí que es cierto que la última pareja que os mencione, me enamoraron cuando lo leí por primera vez ese manga y ahí continúa todavía en el top, siempre me acuerdo de ellos. Así que nada, para no enrollarnos mucho más y que no salga un vídeo eterno como suele pasarme siempre, comenzamos. Y la primera pareja que os tengo que mencionar sí o sí se trata de Sakura y Shaoran, de Car Captor Sakura, evidentemente. Y es que esta pareja o este manga, esta historia me produce muchísima nostalgia, fue una de las primeras historias anime-manga que descubrí, así que le tengo un cariño muy especial. Y lo cierto es que bueno, Shaoran fue uno de mis primeros crashes cuando ni siquiera sabía lo que era crash, ni existía esa palabra como tal. Así que sí o sí tenía que hacer una mención a esta pareja. Un poco más o menos por lo mismo, por nostalgia y por mi evolución en cuanto al manga-anime y este mundo otaku, cómo no mencionaros a Miyaka y Tamahome o Tamahome directamente, porque a mí Miyaka la verdad no es que una chica en cuanto a carácter que diga ole tú que bien lo haces, no, 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 era un poquito pava. Pero Tamahome suplía, vamos, todos sus defectos y todo, o sea, todo lo que no te daba Miyaka te lo daba Tamahome. Por ese hombre el manga vale lo que vale, o sea, sí, Miyaka y Tamahome, pero ya digo, en este caso la pareja es más bien Tamahome. Me quedo con Miyaka porque es que está ahí, está ahí, pero bueno, Tamahome forever. Y bueno, no lo he mencionado, pero son los protagonistas de la obra manga y anime Fushigiyui. Otra pareja que también me gusta muchísimo es Risa y Otani de Lovely Complex. Aparte de que ya la obra es de 10, esta pareja me gusta sobre todo porque a pesar de todos los perjuicios que tenían el uno con el otro inicialmente, a medida que iba avanzando la historia, que iban pasando tiempo juntos, pasa lo inevitable y evidentemente dejan de existir y dejan de tener importancia esas ideas iniciales y se quedan como Dios manda con la persona, lo que es importante en esta vida, el interior. ¿Cómo no iba a hacer yo un top de parejas sin mencionar a Miki y a Yu de Mermelit Boy? Obviamente esta pareja tiene que salir en todos mis tops como pareja, como historia manga, como historia soy yo, como todas las historias del mundo mundial porque ya sabéis que se trata de mi manga fetiche, de monotora fetiche, la obra o el anime más bien por el cual yo me introduje en este mundo otaku hace ya unos cuantos bastantes años porque tendría yo unos 12-13 años cuando conocí estos dibujos. Y si bien es cierto ahora, unos cuantos años más tarde, cuando leo esa obra encuentro defectos porque evidentemente siempre encuentras algún defecto, siempre lo que vemos como adolescente como algo bonito, algo guayo, algo... ¡Oh, qué bonito, qué romántico, qué precioso! Evidentemente cuando vas avanzando, vas viviendo cosas en la vida y vas teniendo pues más opinión y más coherencia, es más adulto, pues ves que no es que sea bonito, es que es idiota, pero bueno. A pesar de eso, sí que es verdad que simplemente por el cariño ya digo que yo le tengo en particular a esta obra y a esta historia pues obviamente también es uno de mis personajes y de mis parejas que sí o sí son favoritísimas siempre. Y por último, la gran pareja, la que digo yo que por cosas siempre despunta y siempre está en un primer escalón que el resto, se trata de Tsubasa y Kyoto de Hoy comienza nuestro amor. Es una obra que desde que la comencé a leer os la llevo recomendando, ya no tanto en el canal de YouTube porque no he insistido por aquel entonces, pero en mi blog, los mangas de mi vida, es una historia que os he, vamos, recomendado siempre por activa y por pasiva. Siempre que me decís un soyo, algo así relacionado con el género, que queráis leer, que no lo habéis leído nunca, que tal, que cual, os recomiendo esta obra que sí que son 15 tomos, pero para mí necesarios. Y obviamente en cuanto a pareja y en cuanto a cómo va evolucionando todo, a cómo ellos se van comportando e incluso cómo los personajes mismos van evolucionando a lo largo de toda la historia, me parece de 10. Es más, el chico Kyoto para mí es perfecto, es perfecto. Es de los pocos personajes masculinos de una obra soy yo, yo sé y demás, que me parece genial, que me parece que está bien ideado y que está bien construido, que no es para nada plano y como digo, tanto ella como él van evolucionando a lo largo de toda la historia y en ningún momento piensas, pero qué pavos que sois. Son personajes que tienen la cabeza bien amueblada, dentro de que evidentemente se trata de un soyo y habrán cosas más o menos idílicas y más o menos ficticias que dices, eso no pasará en la vida, vale. Pero bueno, dentro de todo ello, porque evidentemente no dejamos de hablar de manga, anime e historias ficticias, creo que es de las mejores historias y de las mejores parejas que se han escrito o dibujado hasta el momento. O al menos, ojo, que yo haya leído. Y nada más, hasta que ha llegado este vídeo en colaboración con el resto de Otakuvers, hasta que ha llegado este vídeo especial San Valentín, el día de los enamorados. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros y es que en primer lugar tenéis la obligación de ir a la cajita de descripción donde encontraréis el link a los vídeos del resto de Otakuvers que lo han realizado. Así que ya sabéis, chequearlos todos, cotillear todos y así veremos también si coincidimos en muchas parejas o no. Evidentemente yo habría puesto otras muchas parejas, ya no a lo mejor parejas tan idílicas y románticas como en principio me he basado en este vídeo, pero sí de otros dúos que también llaman mucho la atención, como puede ser Light y Misa, Kagome y Nuyasha. También de Mevelet Boy me gusta mucho Ginta y Arimi, por mucho que la gente odie a Arimi, a mí la verdad es que es una pareja que me gusta muchísimo. Yo a Ginta le tengo un cariño muy especial. De Aizuke y Riku, de D.N. Angel, esa obra tan olvidada por todos, ya no por nosotros los lectores casi, sino también por la autora que algún día, digo yo, no sé, a lo mejor le da por retomarla y terminarla, porque para mí D.N. Angel me parece una perfecta obra y... Está allí en el limbo, como Nana, solo que Nana se escucha muchísimo más y D.N. Angel prácticamente no lo habla nadie, pero ¿qué pasa con D.N. Angel? En fin, esto es motivo de otro vídeo. En fin, por otro lado ya sabéis también que espero todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones, dejarme también cuáles son vuestras parejas favoritas, ya digo, no únicamente a lo mejor de pareja romántica, sino shipeos en general o algún dúo que os guste en particular. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios y que podéis dejármelos tanto en el canal de YouTube como en el blog, que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!